Dime qué sientes, qué te imaginas, qué te pasa por la mente Cuando me tienes de frente, no Dime qué pasa, que después de hacerlo Pienso que te vas a casa, pero me abrazas Tú me vuelves loco, si no estás a mi lado Que de tanto que te toco, ya estoy mal acostumbrado Ay baby, para un poco, que ya estoy enviciado Se me está partiendo el coco, ya estoy mal acostumbrado Y tú me tienes nervioso, me haces sentir muchas cosas Y llenas de mariposas, y yo ya estoy ansioso Quiero volverte a ver, cuando estoy contigo no sé qué hacer Que me late fuerte el corazón, ya no sé decirte que no Tú y yo, somos dos aditos Tú y yo, bailando pegadito Que después de que nos dimos, apretadito, amanecemos Y yo, somos aditos Tú y yo, bailando pegadito Que después de que nos dimos, apretadito, amanecemos Tú me vuelves loco, si no estás a mi lado Que de tanto que te toco, ya estoy mal acostumbrado Ay baby, para un poco, que ya estoy enviciado Se me está partiendo el coco, ya estoy mal acostumbrado Amor, amor, tú sabes, lo hicimos de nuevo Dama, Mario Baro Hacenso y yo Dije Haske Dije Haske Que quema, que quema Amor Díselo Nos veíamos casi día de por medio Y al principio no pintaba nada serio Empecé solo llamándote Y terminé necesitándote Tú que me debilita Pero yo soy más loquita Todo el día besándote Mal acostumbrándome Ponme la cajita Que tú sabes que me excita De intenciones escondidas Detrás de tu sonrisita Ponme la carita Que tú sabes que me excita De intenciones escondidas Detrás de tu sonrisita Tú me vuelves loco Si no estás a mi lado Que de tanto que te toco, ya estoy mal acostumbrado Ay baby, para un poco, que ya estoy enviciado Se me está partiendo el coco, ya estoy mal acostumbrado Oh, DJ Husky Oh, 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 oh Dama Mario Baro Tú sabes Bachata De Sevilla Y Cádiz Pal mundo Sabes Luz Cavale Amerigo El Te En 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 Gracias.